Hola, hoy vamos a seguir trabajando con bucles, pero vamos a hacer música de 8 bits. Yo sé que la música de 8 bits ya la conocen, si alguna vez han jugado videojuegos antiguos, es la música que suena en ellos, por ejemplo Mario Bros, Sonic, Contra, Street Fighter y todos esos. Bien, pero antes de explicarles lo que van a hacer, vamos a escuchar este track que les tengo preparado, y que mejor, acompañado de un gameplay de Sonic. Vamos allá. ¡Gracias! Super cool, ¿verdad? Y está muy sencillo de hacerlo. Vamos a crear un proyecto nuevo, y nos vamos a ir a navegar por bucles. Una vez abierto el navegador, en el buscador vamos a teclear un 8, y el pack es el primero, 8-bit revamped. Aquí vienen todos estos sonidos, vamos a escucharlos un poquito. Y entonces lo que tienes que hacer simplemente es arrastrarlos, e ir armando tu canción como te parezca mejor. Super sencillo, entonces lo que tienes que hacer es construir una canción utilizando este pack. Puedes utilizar algún gameplay como apoyo visual. Nos vemos en la próxima.